Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, doña Irene Garrido, directores generales, miembros del BID y otras instituciones multilaterales, distinguidos invitados, señoras y señores, sean todos ustedes muy bienvenidos a Casa de América. Quería, en primer lugar, disculpar la ausencia de nuestro director general, don Santiago Miralles, que por razones de agenda no ha podido acompañarnos, pero me ha pedido, secretaria, invitados que les envíe un cordial saludo y les dé la más cordial bienvenida. Quería, en segundo lugar, agradecer al BID por contar una vez más con Casa de América para la presentación de un nuevo informe. Son ya muchos años de colaboración y estamos, desde luego, muy satisfechos y contamos con que sean muchos más en el futuro. Y, desde luego, también agradecerte, secretaria, que hayas podido desplazarte esta mañana hasta aquí, hasta Casa de América, para la presentación de este informe. Este año, Casa de América cumple su 25 aniversario y, durante todos estos años, la Casa se ha distinguido por ser un foro de encuentro, un punto de encuentro, para discutir, conocer, reflexionar sobre todas aquellas cuestiones que afectan al desarrollo del continente americano y, muy en particular, del área de América Latina y el Caribe. Una tarea que no podría haberse llevado a cabo sin la complicidad de instituciones como la que auspicia hoy esta sesión, este informe, y sin la colaboración de distinguidos expertos que, durante todo este año, han aportado sus puntos de vista para que conozcamos mejor esa realidad del continente americano. En este 25 aniversario, por tanto, queremos renovar esa vocación y seguir alimentándola con la presentación de trabajos tan rigurosos como el que hoy nos concita aquí. Ahorrar para desarrollarse, cómo América Latina y el Caribe puede ahorrar más y mejor, es el título del informe que hoy se presenta. Presentación que correrá a cargo de don Eduardo Cavallo, economista líder del BID, y de Tomás Serebrisky, economista principal del BID, ambos coautores de este informe. A continuación, seguirá una mesa redonda en la que participarán Javier Sansa, subdirector general de Análisis Microeconómico y Coordinación Internacional, José Juan Ruiz, economista jefe del BID y gerente del Departamento de Investigación, y David Tuesta, economista jefe de la Unidad de Inclusión Financiera del BBVA, una mesa que moderará la periodista del país, Alicia González. Yo quería simplemente despedirme dando las gracias nuevamente al BID, a ti, secretaria, y desearles que disfruten de la sesión y que todos sigamos aprendiendo de estos interesantes trabajos. Secretaria, cuando quieras. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Carlos Blasco, director de programación de la Casa de América. Quiero comenzar, como no dando las gracias, al Banco Interamericano de Desarrollo y a su economista jefe, José Juan Ruiz, por invitarme a participar en este acto de inauguración de presentación del informe Ahorrar para desarrollarse, cómo América Latina y el Caribe pueden ahorrar más y mejor. También reconociendo, como no tan bien necesario en este momento, el excelente trabajo llevado a cabo por sus autores, como acabas de señalar, Tomás Erebrisky y Eduardo Caballo. Tanto por la elección del tema de análisis, el ahorro, fundamental, factor esencial para el desarrollo equilibrado de la economía, como por el riguroso análisis que se lleva a cabo en este informe. Es para mí un placer estar hoy aquí, porque creo que es una manifestación más del estrecho vínculo que existe entre el BID y España. Hace dos meses tuve la ocasión de estar en la Asamblea Anual del BID en Asunción y pude comprobar de primera mano el buen hacer de este organismo y su importante contribución al desarrollo de toda la región. El informe que hoy se presenta, publicado dentro de la prestigiosa serie Desarrollo de las Américas, constituye de nuevo una referencia a tener en cuenta a la hora de identificar, por un lado, variables relevantes para el desarrollo de las economías de América Latina y del Caribe, y por otro, las recomendaciones de política económica cuya implementación favorezca el impulso económico de la región. El informe señala, como uno de los grandes desafíos de la región, aumentar las tasas de ahorro de manera sostenible, de modo que se puedan alcanzar niveles de inversión, tanto pública como privada, adecuados y análogos a las de otras regiones con un grado de desarrollo similar. Muchas de las apreciaciones que se recogen en este informe, como la importancia de la inversión para el crecimiento económico en el medio y en el largo plazo, el impacto de la evolución de la demografía en las decisiones de ahorro y en los sistemas de previsión social, la necesidad de mejorar la productividad de las empresas, o también la exigencia de contar con un sistema financiero sano y desarrollado que favorezca la canalización y asignación eficientes de recursos, muchos de ellos, sino todos, son aplicables también a muchas otras economías como es la española. De hecho, la generación de un patrón de crecimiento sano y sostenible es también uno de los principales objetivos del gobierno español y las reformas que se han planteado a lo largo de los últimos años han ido en esta dirección. Todo ello ha permitido que en España se haya experimentado un cambio sustancial en su patrón de crecimiento, que ha favorecido una evolución muy positiva de sus principales indicadores. De hecho, nos encontramos ante una fase de robusto crecimiento, habiendo cerrado el año 2016 con una tasa del 3,2% del PIB, la misma que en 2015 y casi el doble duplicando la tasa de crecimiento de la zona euro, del 1,7%. Además, contamos con el dato adelantado del crecimiento del primer trimestre del año, que es del 0,8% y confirma que se sigue manteniendo un alto dinamismo en el crecimiento de la economía española, que no solo no muestra los signos de desaceleración que estaban previstos, sino que se está acelerando. Estas tasas de crecimiento sitúan a España como la economía dentro de las grandes economías que más crece. Sin embargo, estarán de acuerdo conmigo cuando analizamos el crecimiento de una economía, no solo debemos analizar cuánto crece, sino también de qué manera se está creciendo. Y precisamente, si analizamos cómo crecemos, es cuando podemos concluir que las reformas, las medidas adoptadas han permitido transitar hacia un patrón de crecimiento más sano y más sostenible que el precedente, así como avanzar en la corrección de, en algunos casos diría de manera notable, de desequilibrios macroeconómicos que amenazaban nuestra economía. Me estoy refiriendo, obviamente, al elevado nivel de desempleo, al déficit público, al déficit por cuenta corriente y al excesivo nivel de endeudamiento, tanto público como privado. Permítame referirme a cada uno de estos desequilibrios y, sobre todo, refiriéndome a su evolución creciente. Porque, cuando hablamos de alto nivel de desempleo, cabe decir que el crecimiento experimentado en los últimos años ha permitido reducir de manera importante el desempleo, porque ha sido intensivo en creación de empleo, como así lo confirman los datos de la encuesta de población activa correspondientes al primer trimestre de este año 2017. Estos datos nos dicen que, a lo largo de los dos últimos meses, se han creado más de 400.000 puestos de trabajo. Estos datos nos dicen que, en ese mismo periodo de análisis, el paro se ha reducido en más de 530.000 personas. La tasa sigue siendo enormemente elevada, un 18,75%, pero no debemos olvidar que, en el 2013, ahí al lado, hemos alcanzado una tasa del 26,9% de desempleo. Y, además, partiendo de que queda mucho por recorrer, que hacen que, hasta que se pueda equiparar la tasa de empleo al momento inicial de la crisis, estos datos confirman una clara mejoría en el mercado laboral. De hecho, el Gobierno estima en el escenario macroeconómico que se envió a Bruselas el pasado 30 de abril en el programa de estabilidad, que tiene un horizonte temporal del 17 al 2020, cuatro años, y se estima que, en el 2020, la tasa de desempleo esté en el 11,2%. Otro desequilibrio, el déficit público. Hemos pasado de contar con un déficit público del 9% del PIB en 2011 a cerrar 2016 en el 4,5%, sobrecumpliendo el objetivo comprometido con Bruselas del 4,6%. Ha sido posible gracias al importante esfuerzo realizado a través de un intenso proceso de consolidación fiscal. Iniciado, además, todos lo hemos vivido en un contexto económico muy adverso. Cabe señalar que, según también las previsiones del escenario macroeconómico, este año, el déficit se alcanzará al 3,1% y cerrará el 2018 ya por debajo de ese 3% en un 2,2% previsto. También tenemos otro déficit que está mejorando en sus previsiones, que es el déficit por cuenta corriente. El crecimiento que se está consiguiendo en la economía española en los últimos años es mucho más abierto al exterior. Ha permitido que la composición del crecimiento de nuestra economía sea ahora mucho más equilibrada, corrigiendo ese desequilibrio al que me refería el elevado déficit corriente, que ha pasado de situarse en el 2007 en un 9,6% a cerrar 2016 con un superávit del 2%, cuatro años consecutivos de superávit corriente, que es un hecho que no tiene precedentes en nuestra historia económica reciente. Y ha permitido que la economía española genere capacidad de financiación exterior, ininterrumpidamente desde el 2012, aspecto muy importante para ir avanzando en la reducción de la deuda externa. También me gustaría, en otro desequilibrio que está, digamos, experimentando avances notables, es el elevado endeudamiento tanto público como privado, porque el crecimiento que se está produciendo en España es compatible con el necesario proceso de desapalancamiento de la economía española, impulsado por dos factores, por la reducción del endeudamiento privado, no me quiero extender, pero han sido 50 puntos de PIB, 500.000 millones de euros entre empresas y familias, y también la reducción del ratio de deuda pública sobre PIB en 2015 y 2016. En conclusión, España está cambiando su patrón de crecimiento, tendiendo hacia una economía más sostenible, más equilibrada, generadora de empleo, más abierta al exterior y más robusta, tal y como se han reconocido los principales organismos internacionales. Me van a permitir, en relación con estos organismos, que cite algunas de las conclusiones principales que han llevado a cabo estos organismos internacionales en sus últimos informes. El Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre España, publicado en el mes de enero, habla de una gran recuperación económica, pero habla de fuerte creación de empleo, intensa reducción de los desequilibrios, reconociendo la contribución de las decididas políticas y las reformas estructurales a la sólida recuperación. La Comisión Europea destacaba, en un informe publicado en febrero, que la economía española sigue disfrutando de una fuerte recuperación y se está moviendo hacia una composición de crecimiento más equilibrada que antes de la crisis. La OCDE reconoce que la recuperación económica española, en marcha desde 2013, ha sido una de las más sólidas de la OCDE. Como señalaba al principio de mi intervención, este cambio ha venido acompañado de la necesaria corrección de esos desequilibrios económicos a los que me acabo de referir. Todo ello explica el diferencial de crecimiento favorable hacia la economía española en relación con las economías de nuestro entorno, a las que les han afectado en igual manera, se han visto beneficiadas por los mismos vientos de cola, pero el carácter diferencial de España viene explicado por estas medidas. Sin embargo, esta favorable evolución de la economía española no está exenta de riesgos y de retos, tanto internos como internacionales, y por lo tanto no debemos caer en la autocomplacencia. Sabemos que vamos en el camino correcto, pero es necesario seguir generando confianza en nuestra economía para consolidar esta recuperación y para continuar reduciendo el desempleo y los desequilibrios que todavía persisten. Concluyo ya aplaudiendo de nuevo el informe que a continuación va a ser presentado con detalle, porque iniciativas como estas, que favorecen la divulgación y el debate de calidad en torno a cuestiones tan importantes y de actualidad como el que esta mañana se va a tratar aquí, son siempre bienvenidas. Y en este sentido quería destacar el papel del BID que a través de sus informes Desarrollo de las Américas juega un rol protagonista en el impulso del debate público y el intercambio de ideas que impulsen el adecuado desarrollo de la región. Les deseo a todos una mañana fructífera analizando el contenido de este informe. Muchas gracias. He hecho a la Casa de América por habernos recibido. Como la Secretaria de Estado ha comentado, lo que vamos a hacer durante esta mañana es presentar este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, se llama DIA, Desarrollo de las Américas, es el acrónimo inglés para darle nombre al DIA, que es un trabajo que nos lleva mucho tiempo en el banco. El proceso de producción suele tardar en torno a tres años. En este informe, más de 300 personas, tanto investigadores del banco como investigadores de la región y fuera de la región, han estado involucrados. Y nuestro objetivo fundamental, aparte de tener una publicación, es ofrecer a los policy makers, a las personas que tienen que tomar decisiones, un marco conceptual en el que pensar problemas que afectan a toda la región. Ese marco conceptual es el que van a ustedes a escuchar a lo largo de los próximos minutos, por parte de Tomás y de Eduardo, que son los editores y coordinadores del libro. Y es un marco conceptual que está apoyado en datos, algunos existentes, otros creados para la ocasión, y en un análisis riguroso. Esto es lo que nosotros, e independiente. Estas son las tres características de nuestros informes. Son informes que llevamos produciendo en los últimos 20 años y que, en general, acaban teniendo un gran impacto sobre las propias políticas del banco, a qué es lo que el banco se dedica. La primera parte de la presentación la va a hacer Tomás, después va a intervenir Eduardo para hablar del ahorro de las empresas y hacer la conclusión del informe y después tendríamos un diálogo, como se les ha avisado, en el que Alicia nos moderará, en el que estarán Javier, Sansa, estará David Tuesta y yo mismo, para intentar tener el feedback de ustedes. Para nosotros esto es más que un informe, un libro, es también un proceso de interacción y estaremos encantados de aprender de sus preguntas y de sus intereses. Tomás. Muy bien. Muchas gracias por la apertura, a Casa América por tenernos aquí, especialmente a todos ustedes por venir, esperamos que la presentación sea de su agrado. Pueden bajar el libro, en el enlace que se presenta aquí y también muchos documentos de trabajo y bases de datos que hemos preparado para la preparación de este libro. Entonces, vamos a la presentación. En el debate público de América Latina hablamos mucho de los problemas de déficit fiscal, déficit de cuentas corrientes, problemas causados por la muy baja inversión en la región, problemas de crisis financiera frecuentes, crisis de balanza de pagos, muy baja cobertura previsional. Lo que argumentamos en el libro es que detrás del denominador común de todos estos problemas es que América Latina ahorra poco y ahorra mal. Es decir, América Latina enfrenta un serio problema de ahorro. Y algunas de las manifestaciones, de los ejemplos concretos de este problema de ahorro, se relaciona con las contribuciones a las pensiones, al sistema de retiro, sea este de reparto o de capitalización. En América Latina y el Caribe, menos del 50%, menos de la mitad de los trabajadores, realiza contribuciones a los sistemas de jubilación. Y dado que estas contribuciones a los sistemas de jubilación son el principal instrumento de ahorro para el retiro, para la jubilación, esta falta de contribución suficiente deja en evidencia un claro déficit de ahorro que tiene una consecuencia muy importante, que es que aumenta el riesgo para la población de adultos mayores y un riesgo que vamos a ver en esta presentación es creciente en el tiempo. Otra manifestación del problema de ahorro en la región es la muy baja inversión en infraestructura. Entonces no va a sorprender a nadie que la percepción de la calidad de infraestructura en América Latina reportada por el Foro Económico Mundial es mucho más baja que en economías avanzadas y que nace emergente. Y si uno mira la tendencia reciente de África Subsahariana, pronto si la tendencia continúa vamos a ver que América Latina va a terminar con la peor percepción de servicios de infraestructura en el mundo, causada por supuesto por una muy baja inversión en infraestructura. Ahora, pero en el libro no queremos compartir con ustedes solo malas noticias. En realidad, el mensaje es que los países pueden en la región desarrollar, implementar políticas que la permitan salir de esta situación de bajo ahorro y mal ahorro, mal ahorro que se realiza en la región. Ahora, pero para empezar a entender la naturaleza del problema tenemos que preguntarnos ¿por qué ahorramos? ¿Por qué las economías, las personas ahorran? En general, la respuesta tradicional es que ahorramos para prepararnos para tiempos difíciles. Es decir, y a todos, estoy seguro que a ustedes como nosotros no nos gusta ahorrar. ¿Por qué no nos gusta ahorrar? Porque sacrificamos consumo hoy. Es decir, dejamos de consumir para prepararnos para probablemente tiempos difíciles en el futuro. Lo que queremos transmitir en este libro, la idea fuerza, es cambiar esta visión. Es decir, argumentar que América Latina tiene que ahorrar más y mejor para generar un futuro mejor. Es decir, el mejor, más ahorro permitirá a la región generar las oportunidades para el crecimiento y para tener sociedades más inclusivas. Ahora, permítanme responder a la pregunta cuál es la situación del ahorro hoy en la región. Y América Latina es una región que ahorra más o menos 18% de su PBI, de su Producto Bruto. Este número es muchísimo más bajo que las economías de Asia, con 34%. Y también es más bajo que las economías más avanzadas, alrededor del 23%. La única región que ahorra menos es África Subsahariana, una región mucho menos desarrollada que América Latina y el Caribe. Lamentablemente, muy lamentablemente para la región, esta no es una situación nueva. Al menos, como ven aquí, desde 1980, América Latina ha ahorrado sistemáticamente menos que Asia y que las economías avanzadas. Incluso en el periodo del boom de los commodities de América Latina, en el cual la región, a mediados de los 2000, ustedes pueden ver cómo aumenta un poco el ahorro a partir de esta mayor riqueza por el boom de los commodities. Sin embargo, no ha podido alcanzar la tasa de ahorro de las economías avanzadas. Nos tenemos que preguntar quién ahorra en un país. Y el resultado del ahorro total en un país es el resultado de la agregación del ahorro generado por los hogares, las empresas y los gobiernos. Y esta es la distribución del ahorro en las economías en América Latina. 35% lo generan los hogares, 60% del mayor generador de ahorro son las empresas y 5% los gobiernos. Y este porcentaje es muy similar en América Latina cuando se la compara con otras regiones en el mundo. Entonces, el problema de América Latina no es tanto quién ahorra, es decir, quién genera el ahorro, hogares, empresas o gobierno, sino el total del ahorro generado y especialmente, y es un punto central de este libro, es la calidad del ahorro. Cómo se canalizan esos fondos ahorrados en la economía. Para qué se usan los ahorros. ¿Y cómo debería funcionar esto? En el caso del libro de texto, lo que se aprende en la universidad es que los hogares, las empresas, los gobiernos, el ahorro generado por todos ellos, se canalizan a través del sistema financiero formal, es decir, los bancos o el mercado de capitales, que lo asignan a los usos más productivos en la economía. Nuevamente, lamentablemente, esto no es lo que ocurre en América Latina. El poco ahorro que les mencioné generan los hogares, las empresas y el gobierno, la gran mayoría de este ahorro no se canaliza a través del sistema financiero formal, es decir, no va a través de los bancos y entonces se utiliza para financiar autoconsumo, financiar consumo propio, autofinanciamiento de inversiones o lo que llamamos en la región el ahorro debajo del colchón. Ahora, vamos a ver con más detalle la decisión de ahorro de cada uno de estos agentes económicos, hogares, empresas y gobiernos para entender mejor la naturaleza del problema y poder proponer, que es lo que hacemos en el libro, soluciones. Y empezamos por los hogares. Como les mencioné, no son los principales generadores de ahorro, pero está claro, y todos van a estar de acuerdo, que el ahorro de los hogares es fundamental para el bienestar de las personas y las familias. Para la realización de este informe hicimos muchas encuestas para tratar de entender cuáles son los motivos para qué ahorra la gente, los hogares, y entre todos los motivos que reportaron, nos llamó mucho la atención el bajo porcentaje de gente que declara ahorrar para su retiro, para su jubilación. Les voy a mostrar esto en más detalle, es un poquito más técnico, pero lo paso a explicar. Para todos los deciles de la distribución del ingreso, para todos los trabajadores independientes de su ingreso, todos los trabajadores, para todos los que declaran ahorrar, el porcentaje que ahorran y al mismo tiempo contribuyen a un sistema de pensiones es siempre mayor la línea azul al porcentaje de trabajadores que también declara ahorrar mes a mes, pero no contribuye a un sistema de jubilación. ¿Y qué nos dice esto? ¿Cuál es el mensaje? Es que el ahorro voluntario, el ahorro que realizan los hogares y los trabajadores mes a mes, no está suplantando la falta de ahorro jubilatorio. Entonces, con este diagnóstico, el reporte, el libro, hace un llamado a resolver los problemas estructurales de los sistemas de pensión en América Latina y hacerlo rápido. ¿Y por qué hacerlo rápido? Porque la población en la región está envejeciendo y está envejeciendo rápido. Ahora les voy a mostrar la información. Y empezamos por Europa, ya que estamos aquí. Europa, como ustedes saben, es una región que ha tenido un bono demográfico en las últimas décadas, lo que se llama una tasa de dependencia baja, pero ya es una región que está envejeciendo hace algunos años. Ustedes lo pueden ver, sube la tasa de dependencia y sube bastante rápido, una región que está envejeciendo realmente muy rápido. En el otro extremo, en el mundo, tenemos a África, una región muy joven con un bono demográfico por muchos, muchos años hacia adelante y en el medio tenemos dos regiones que se parecen mucho en su evolución de la tasa de dependencia. Asia y América Latina y el Caribe. La tasa de dependencia subió hasta 1960, 70 y después tiene una caída muy pronunciada. Esto quiere decir un bono demográfico muy fuerte y más o menos ahora en estos años, si bien los países son bastante heterogéneos y tenemos países en la región que son más jóvenes, otros no, pero en promedio a partir de ahora o en los próximos años va a empezar a subir la tasa de dependencia. Esto no quiere decir, no es otra cosa que la región va a envejecer. La diferencia principal entre estas dos regiones es que mientras en el periodo de bono demográfico, mientras Asia logró aumentar mucho su tasa de ahorro, América Latina no la aumentó. Y en el libro argumentamos que de alguna manera el debate de cómo resolver los sistemas de jubilación, si el sistema de reparto es mejor o el sistema de capitalización es mejor, capitalización o contribución definida como lo quieran llamar, ha sido un tanto ideológico y el debate quedó ahí en la ideología de quién opina que un sector es mejor que otro. Y lo que argumentamos en el libro es que esto ha sido un error, que los dos sistemas en la región tienen problemas estructurales explicados fundamentalmente por la informalidad de los sistemas de trabajo, como vimos, les mencioné antes, menos del 50% de los trabajadores realiza aportes al sistema jubilatorio. Son sistemas muy injustos en el cual gran parte de los beneficios van a los más ricos, a las personas que están en los desiles más altos de la distribución del ingreso. Y la situación es realmente complicada porque los sistemas, los países que tienen sistema de reparto, las grandes economías de la región, estos sistemas ya están hoy en déficit. Y recuerden que hace un par de minutos les mencioné que la tasa de dependencia hoy es la más baja que vamos a tener en la historia. Si nada cambia, que nada indica que vaya a cambiar o incluso va a empeorar. Y hoy están en déficit. ¿Cuándo deberían estar en el mayor superávit? A su vez, los sistemas de capitalización no son necesariamente la solución. ¿Y por qué? La participación en el sistema que es la clave no va a aumentar si no resolvemos los problemas de informalidad en el mercado de trabajo. A su vez, la transición de un sistema de reparto a uno de capitalización son muy costosas. El primer país que lo implementó en la región que ha sido Chile, aún hoy, ya hace algunas décadas aún hoy, tiene un costo fiscal de más o menos 3% del producto por año. Y además, si los ahorros de estos sistemas que generan las contribuciones, la participación y los retornos a la inversión de la gente no son suficientes, el Estado va a tener que intervenir para evitar pobreza en la tercera edad. Entonces, hablamos del problema del ahorro de los hogares en América Latina para la jubilación, para el retiro. Pero más allá de las jubilaciones, los hogares en la región enfrentan otros obstáculos. Muchos de ellos se explican por presiones sociales. Ustedes saben que en la región de América Latina la red de familias y amigos es muy importante. Eso muchas veces dificulta el ahorro de los miembros de los hogares que pueden y quieren ahorrar por transferencias entre los miembros. En el libro destinamos un capítulo entero a explicar la evidencia en muchos casos muy reciente de la economía del comportamiento que está estudiando la importancia de lo que ellos llaman los sesgos de conducta y que se explican por impaciencia, inercia, atención limitada y cómo estos sesgos dificultan la posibilidad de ahorro. Muchos de ellos también se explican por el impulso a la gratificación instantánea. Se explora el rol de los genes, la cultura e incluso el lenguaje como determinante de las tasas de ahorro en América Latina de los hogares. El mensaje principal del libro en este caso es que lo que tenemos que hacer es desarrollar una cultura de ahorro y para eso lo que tiene que hacer el sistema financiero es ofrecer mejores instrumentos financieros y estos instrumentos financieros tienen que incorporar los sesgos de conducta que están muy presentes en la región y para ello una solución por donde tenemos que empezar es por mejorar fuertemente la educación financiera empezando por la temprana edad que es cuando los más pequeños porque allí es cuando vamos a tener maximizar la posibilidad de tener impactos en el largo plazo además tenemos evidencia que cuando mejoramos la educación de los niños los niños tienden a cambiar la conducta de los padres y aquí para no hacerlo tan abstracto comparto con ustedes una experiencia muy personal cuando estábamos preparando este libro mi hija seis años un día se le caen los dos dientes de adelante los deja por supuesto debajo de la almohada le digo va a venir ratoncito Pérez bueno ratoncito Pérez vino ratoncito Pérez logró saltar el muro porque yo vivo en Estados Unidos entonces le dejó dólares le dejó 10 dólares y bajó por supuesto al día siguiente dijo papi papi me dejó 10 dólares vamos a la juguetería inmediatamente cuando vuelvas del trabajo vamos me quiero comprar juguetes y mi impulso fue inmediatamente por estar escribiendo seguramente este libro dice no de ninguna manera ahorralos y el día de mañana te vas a poder comprar más juguetes y todo y por supuesto me miró con una cara de loca o que yo se estuviera loco diciendo ¿de qué me estás hablando? ¿qué es un banco? ¿qué es ahorro? ¿por qué me voy a poder comprar más mañana? bueno eso es un ejemplo claro que por lo menos yo no estaba haciendo buen trabajo en educación financiera y la escuela tampoco así que como anécdota en el libro como presentamos varios ejemplos de de estos instrumentos para fomentar el ahorro solamente comparto uno con ustedes en Chile dirigido a microemprendedores un poco motivados si quieren en un formato de alcohólicos anónimos en el sentido de reuniones frecuentes para en el cual se fijan objetivos de ahorro van monitoreando cómo se va dando el cumplimiento con estos con estos objetivos que se fijaron el impacto ha sido comparado con el grupo al cual no se le ofreció participar en estas reuniones el impacto ha sido muy fuerte el crecimiento en depósitos muy alto más de tres veces y el depósito aumentó el promedio el saldo más del doble entonces hablamos de los obstáculos o de los problemas del ahorro para jubilación obstáculos si quieren de sesgo de comportamiento pero hay otros obstáculos para el ahorro de los hogares y esto es el ahorro a través del sistema financiero formal de los bancos si quieren en el libro mostramos evidencia argumentamos que hay de alguna manera un sesgo en contra del ahorro formal es decir nuevamente a través de los bancos si ven la columna del medio las personas que tienen cuentas en América Latina y el Caribe el porcentaje es mucho menor que en economías avanzadas y en Asia aun cuando hay que reconocer que la región ha hecho un gran esfuerzo en aumentar la bancarización en aumentar el acceso en darle cuentas a la gente pero el problema la tarea pendiente que tenemos hacia adelante es que la gente use esas cuentas que tienen para ahorrar y ahí tenemos un problema es la tercera columna la que ustedes tienen más a la derecha ahí ven que el porcentaje baja mucho hay muy poca gente que usa los bancos para ahorrar ¿y por qué pasa eso? uno de los motivos o explicaciones más intuitivas es el costo puede ser muy caro ahorrar en los bancos esto lo va a tratar Eduardo en unos minutos otra es la escasa cobertura América Latina es una región muy grande geográficamente hablando la población más pobre tiende a ser la población rural la región la población periurbana los bancos por supuesto tienen incentivos abrir solo oficinas solo en aquellos lugares donde pueda obtener un beneficio por hacerlo aquí el libro lo que argumenta es tener un enfoque abierto y tal vez permitir los subsidios a la banca privada para que dé más cobertura o que utilice la banca pública y también explora algo que seguramente va a cambiar esto que es la tecnología ya lo está haciendo hay mucha evidencia y de aquí a unos años seguramente no necesitemos más oficinas de ningún tipo y todo sea a través del teléfono y la tercera razón es la desconfianza América Latina y el Caribe como ustedes saben han hecho un fuerte esfuerzo por mejorar su sistema bancario mejorar la supervisión tiene un sistema bancario mucho más robusto después de tantas crisis bancarias pero al final de cuentas cuando vamos a los hogares uno no le puede pedir a la gente que utilice algo que confíe en algo en este caso los bancos que no conoce no conoce cómo funciona y aquí la evidencia es muy concreta citando una encuesta reciente en Chile que es el país más avanzado en estos temas en la región indica que menos del 50% de la gente entiende conceptos básicos como inflación o tasas de interés nuevamente esto remarca la importancia de tener una educación financiera mucho mejor y vamos empresas muy bien gracias Tomás bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias por la presencia yo voy a presentar como mencionaba Tomás el otro agente generador de ahorro en la economía en este caso el principal agente generador de ahorro en una economía que son las empresas ¿qué es el ahorro de las empresas? el ahorro de las empresas son las ganancias retenidas de las mismas ¿y por qué ahorran las empresas? las empresas ahorran para invertir cuando uno ve cómo se financia la inversión empresaria en América Latina y el Caribe lo que uno observa es que el 60% de la inversión se financia a través de las ganancias retenidas de las empresas y 40% se financia a través del acceso al crédito externo a la firma ahora las empresas en todas partes del mundo ahorran mucho para poder invertir no es solo en América Latina tomemos el caso de una economía avanzada digamos Alemania con menos fricciones o menos problemas en su sector financiero que América Latina y el Caribe allí las proporciones son 50 y 50 las empresas siempre ahorran mucho para invertir porque al poder financiar la inversión a través de las ganancias retenidas se ahorran los costos de la intermediación financiera entonces siempre les conviene primero ahorrar para invertir y luego complementar con el acceso al crédito externo por supuesto cuando las necesidades de inversión son muy grandes o cuando hay demasiadas necesidades de inversión el crédito el crédito se convierte en un complemento indispensable para la capacidad de ahorro interno ahora para que en una economía haya crédito alguien tiene que haber ahorrado y ese ahorro tiene que haber sido canalizado a través del sistema financiero formal que son los agentes en la economía que generan o que otorgan el crédito por lo tanto siempre detrás de toda decisión de inversión hay una decisión de ahorro sea el ahorro de la empresa o sea el crédito que ha sido generado a través del ahorro de alguien por eso en el libro decimos que el ahorro y la inversión son dos caras de la misma moneda lo cual nos lleva a plantearnos cuánto ahorro cuánta inversión cuál es la situación de la inversión en América Latina y el Caribe bueno cuánto necesitan invertir los países tomemos por ejemplo la métrica que propone la comisión para el crecimiento y el desarrollo una comisión de notables entre ellos varios premios Nobel de Economía que plantean esta métrica del 25% del Producto Interno Bruto como el número o como la razón de inversión que necesitan países como los de América Latina para crecer de manera sostenida y desarrollarse en el tiempo si nosotros observamos la inversión promedio en América Latina por lo menos en los últimos 30 años lo que observamos es que nunca logramos en promedio invertir o llegar a la métrica del 25% acumulado en el tiempo esto implica que hemos venido desarrollando una enorme brecha de inversión que es justamente lo que necesitamos subsanar pero ¿quién tiene la culpa de la escasa inversión? ¿es que no tenemos realmente buenas oportunidades de inversión en la región o el problema es un problema de financiamiento que es lo que viene asociado al tema del bajo ahorro? bueno como seguramente se habrán dado cuenta tanto Tomás como yo somos argentinos en Argentina se baila el tango y allí se dice que el tango se baila de a dos y en esto efectivamente nosotros creemos que la culpa es de ambos factores los problemas de inversión y también los problemas de financiamiento aquellos que creen que el ahorro no es realmente una limitante para la inversión lo que tienen en mente es un modelo de economía abierta a través del cual si uno no tiene el financiamiento necesario para la inversión de carácter doméstico uno siempre puede recurrir al ahorro externo como un sustituto a esa falta de financiamiento local o sea uno puede endeudarse en el extranjero para financiar la inversión doméstica bueno en América Latina hemos tratado de hacer eso quizás de manera excesiva durante mucho tiempo y eso a la postre ha resultado una enorme vulnerabilidad e inestabilidad macroeconómica las crisis financieras los parazos repentinos y toda la situación de vulnerabilidad macroeconómica que durante mucho tiempo hemos enfrentado en la región justamente se relaciona a la necesidad que hemos tenido de importar ahorro del extranjero como sustituto al ahorro local nosotros es un tema que analizamos en bastante profundidad en el libro porque nos parece un tema sumamente relevante para la región no voy a entrar aquí en todos los detalles sobre el análisis que hacemos en el libro está allí pero al final del día el argumento de por qué uno no puede pensar en el ahorro externo como un sustituto perfecto a la falta de ahorro nacional se relaciona con un tema que creo que es sumamente intuitivo o sea por qué pensaríamos que los inversores extranjeros van a estar dispuestos a venir y prestar una enorme cantidad de dinero a nuestros países en montos grandes a tasas bajas y periodos prolongados de tiempo en una región donde los propios latinoamericanos no nos mostramos dispuestos a invertir nuestros ahorros o sea que desde nuestra óptica deberíamos pensar al ahorro externo como un complemento del ahorro nacional no como un sustituto deberíamos generar el ahorro nacional para demostrar o generar y poder atraer el ahorro externo que queremos en la región que es justamente ahorro de largo plazo para financiar la inversión ahora el financiamiento no es todo reconocemos que si hacemos el esfuerzo del aumentar el ahorro también tienen que estar las oportunidades de inversión para que ese ahorro se convierta en inversión productiva y lamentablemente en este sentido muchas veces la región envía la señal equivocada en lo que tiene que ver con el clima de inversión ¿por qué? porque la productividad crece muy poco en América Latina y el Caribe y si la productividad crece poco eso reflejo de que no están o no se dan las oportunidades de inversión de largo plazo que necesita la región por eso en lo que se refiere al ahorro de las empresas lo que nosotros planteamos en el libro es que la clave para generar más oportunidades de ahorro y mayor ahorro por el lado de las empresas tiene que ver justamente con encender los motores del crecimiento de la productividad en la economía lo que nos lleva a la agenda de investigación y de políticas que hemos venido desarrollando durante muchos años en el BID que tiene que ver con la necesidad de mejorar el marco de las regulaciones en América Latina y el Caribe la necesidad de invertir más y mejor en infraestructuras donde realmente tenemos un rezago importante como mencionábamos antes consolidar la estabilidad macroeconómica en nuestra región y fundamentalmente generar reglas de juego claras y estables tanto para los inversores domésticos como para los inversores externos porque eso es realmente lo que va a ayudar a reducir la incertidumbre que aún persiste en la región y generar el clima y las oportunidades para que la inversión florezca me voy a referir también al ahorro de los gobiernos este es un tema muy complicado porque a la hora de pensar en el ahorro público lo primero que viene a la mente es la idea de que para aumentar el ahorro público lo que hay que hacer es o aumentar los impuestos o recortar los gastos lo cual es políticamente difícil de hacer en cualquier contexto pero es todavía mucho más difícil de hacer en el contexto actual que enfrenta América Latina y el Caribe en el cual ya no tenemos viento de cola sino que lo que viene del mundo es una situación de mayor viento de frente digamos una situación más adversa en el libro nosotros planteamos de que hay formas mejores de generar ahorro público y aquí me voy a referir a dos temas centrales que tienen que ver con la política fiscal en América Latina y el Caribe el primero tiene que ver con el tema de composición del gasto público aquí el tema es este para generar ahorro público lo que hay que contener es el consumo del gobierno ahora no todo el gasto público es consumo del gobierno el gasto público tiene dos partidas principales los gastos corrientes y los gastos de capital solamente los gastos corrientes es consumo de gobierno los gastos de capital lo que es es inversión por lo tanto es ahorro no es consumo cuando uno ve cómo se comportan en América Latina y el Caribe ambas partidas del gasto lo que uno observa es que los gastos corrientes que es la línea azul aquí o sea el consumo del gobierno ha venido creciendo en términos reales a tasas más o menos constantes a lo largo del tiempo mientras que los gastos de capital que es la inversión ha venido fluctuando cíclicamente de hecho hemos estudiado el patrón a través del cual responden ambas componentes del gasto durante el ciclo económico y lo que hemos encontrado es una situación bastante particular que se da en América Latina y el Caribe lo que encontramos es que durante los periodos de auge o de boom o de crecimiento económico en América Latina y el Caribe nos encontramos en que ambas partidas del gasto aumentan tanto los gastos corrientes como los gastos de capital pero los gastos corrientes aumentan más que los gastos de capital o sea el consumo aumenta más que la inversión el consumo público aumenta más que la inversión pública ahora en los periodos de recesión lo único que se contrae es la inversión el consumo del gobierno todavía aumenta en periodos de recesión como los ciclos económicos se repiten a lo largo del tiempo lo que este gráfico está mostrando es que en la práctica lo que ocurre con la política fiscal en América Latina es que de la forma en la que se implementa se construye un sesgo en contra del ahorro público porque siempre aumenta la inversión y siempre aumenta el consumo y lo único que cae es la inversión este es un tema central para la política fiscal en América Latina y el Caribe porque la única forma de solucionarlo es reconocer que este problema existe y por lo tanto ahora que se han puesto de moda y que se están implementando reglas fiscales es importante que estas reglas fiscales incorporen en su diseño la cuestión de composición de gasto y buscar formas de amortiguar la caída de la inversión a lo largo del ciclo económico para eliminar este sesgo que se genera en la forma en la que se hace política fiscal en América Latina y el Caribe este es un tema central para poder generar ahorro público a lo largo del ciclo económico la segunda forma en la que se puede generar más ahorro público en América Latina y el Caribe es siendo más eficiente en la forma en que se gasta lo que hemos hecho para esto es cuantificar por ejemplo cuántos ahorros públicos se podría generar si elimináramos filtraciones en el gasto público ¿qué son las filtraciones? bueno existen partidas de gasto por ejemplo los subsidios a la energía las transferencias sociales o las exenciones impositivas que se llaman gastos tributarios en la literatura estas son partidas de gasto público donde el legislador lo que tiene en mente al momento de sancionarla o implantarla es ayudar a algún tipo de población objetivo en este caso los pobres estas son transferencias para ayudar a los pobres bueno uno puede ver quienes son en la práctica los que reciben esas transferencias y si hay segmentos de la población que están por encima de la línea de pobreza que de todos modos reciben estas transferencias eso se puede considerar como una filtración de gasto porque no era el objetivo principal de la transferencia lo que hemos hecho para este informe es desarrollar una metodología para cuantificar estas filtraciones de gasto para tratar de justamente medir cuánto ahorro podríamos generar si lográramos eliminarlo y como ven en esta gráfica hay mucha heterogeneidad en la región pero en promedio los ahorros que se podrían generar a partir de eliminar filtraciones nos da dos puntos porcentuales del PIB que se podrían ahorrar valga la redundancia en la región a través de este mecanismo luego existen otras partidas del gasto público donde no hay una población objetivo donde la cobertura es universal como en educación o en salud por ejemplo aquí lo que hemos tratado de cuantificar a través de una metodología económica es cuáles son las ganancias que se podrían generar o los ahorros que se podrían generar si fuéramos más eficientes en los usos de los recursos que se gastan o que se invierten en estos sectores y lo que nos da para la región es un 1% del producto adicional en ahorros potenciales que se podrían generar si sumamos ambas partes los ahorros potenciales a partir de eliminar filtraciones y los ahorros que se podrían generar por mayor eficiencia del gasto público nos da en promedio un 3% del producto interno bruto de ahorros que equivalen a 150 mil millones de dólares al año esta es una cifra enorme y para ponerla en su dimensión esto es justamente lo que los especialistas que trabajan en temas de infraestructura nos dicen que es lo que la región debería invertir de más cada año para lograr cerrar la brecha que existe en el sector de infraestructuras muy bien hemos hablado del ahorro de los hogares del ahorro de las empresas y del ahorro del gobierno el eslabón perdido en todo esto es un sistema financiero eficiente el rol del sistema financiero en la intermediación de los ahorros es clave ¿por qué? porque los sistemas financieros son los que deben agregar los recursos generados a través del ahorro y asignarlos a inversión productiva en la economía y el rol de la inversión productiva el rol de la productividad es clave en todo esto porque como mencionábamos antes ahorrar implica un sacrificio y entonces ese sacrificio va a tener beneficios o no dependiendo de qué se hace con ese ahorro de hecho hemos estudiado sistemáticamente episodios en los cuales se ha dado aumento del ahorro en el mundo y ese aumento del ahorro ha ido acompañado de crecimientos de la productividad ese es el gráfico que ustedes tienen a la derecha y lo hemos comparado con situaciones en los que ha aumentado el ahorro pero no ha habido al mismo tiempo un aumento de la productividad ese es el gráfico de la izquierda lo que nos encontramos es que sólo la evidencia muestra que sólo en episodios en los cuales el aumento del ahorro ha ido acompañado de aumentos de la productividad se han visto efectos en términos de mayor PBI per cápita en el mediano plazo luego del ahorro o sea ahorrar por ahorrar no sirve para desarrollarse sólo el ahorro que va acompañado de crecimiento de la productividad es el ahorro que sirve para desarrollarse el rol nuevamente del sector financiero en todo esto es clave porque es el que intermedia los ahorros y la inversión y lamentablemente en esto el sistema financiero de América Latina es sumamente ineficiente cuando uno toma medidas de eficiencia del sector financiero por ejemplo un indicador típico es el spread o el diferencial de tasas de interés entre los que los bancos cobran cuando dan un crédito y lo que pagan cuando captan depósitos cuando uno mira la brecha que existe en América Latina y el Caribe las brechas promedio son más parecidas a las de África subsahariana que a las de las economías avanzadas o inclusive a las de Asia emergente este es un indicador de la enorme ineficiencia que tiene nuestro sector financiero lo cual nos pone en una situación que nosotros describimos en el libro como una situación de círculo vicioso donde distintas componentes se retroalimentan entre sí y como cualquier círculo uno podría empezar en cualquier lado pero empecemos por el lado del ahorro tenemos bajo ahorro el bajo ahorro genera una cantidad limitada de recursos prestables en la economía lo cual redunda en un sistema financiero pequeño un sistema financiero pequeño que al operar con altos costos fijos como lo hace cualquier sistema financiero en el mundo lo que resulta es en altos costos unitarios para quienes necesitan y deben operar a través del sistema financiero por eso los sistemas financieros en América Latina son tan caros como mencionaba Tomás antes uno de los factores que explican por qué se utilizan tan poco los sistemas financieros en la región junto con los altos costos unitarios se juntan otras distorsiones que son muy prevalentes y son las que voy a referirme en un minuto en el sistema financiero local lo que ello determina es una mala asignación de los recursos en la economía o una mala asignación de los ahorros en la economía mucha gente muchas empresas se evitan o pasan por fuera del sistema financiero formal e inclusive aquellos que van a través del sistema financiero formal no se logra una buena canalización de los recursos esa mala asignación de los recursos en la economía es lo que está detrás del bajo crecimiento de la productividad en la economía y una economía en la cual la productividad no crece es una economía que no genera incentivos para la inversión y como no se generan incentivos para la inversión nadie quiere ahorrar porque no hay buenos retornos para el ahorro y la inversión lo cual retroalimenta el problema del bajo ahorro o sea de lo que se trata en términos de la política para el sector financiero por ejemplo es de encontrar mecanismos para entrar y romper este círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso algunas de las políticas que exploramos en lo que se refiere al sector financiero en América Latina y el Caribe tiene que ver con los siguientes aspectos primero para reducir los costos unitarios con los cuales opera el sistema financiero una de las cosas que se necesita es expandir la base de clientes que utiliza el sistema financiero no sólo como vehículo para operar o vehículo transaccional sino como principal vehículo para ahorrar a lo largo del tiempo y lo que esto a su vez requiere es un cambio en el enfoque de las políticas de inclusión financiera en América Latina durante mucho tiempo y quizás con muy buena razón seguramente con muy buena razón hemos puesto mucho énfasis en las políticas de inclusión financiera en temas que tienen que ver con el acceso con la bancarización o sea con darle cuentas o bancarizar a los no bancarizados pero no hemos puesto suficiente énfasis creemos nosotros en diseñar políticas que generen incentivos para que la gente utilice el sector financiero o la banca formal los mercados de capitales etcétera como vehículo para ahorrar sólo si logramos desarrollar esa masa crítica de recursos que pasan a través del sistema financiero formal es que vamos a lograr que bajen los costos unitarios con los que opera el sector así que aquí necesitamos un cambio de enfoque en las políticas de inclusión financiera ahora todo eso no va a ser suficiente porque el sistema financiero en América Latina opera en el contexto de distorsiones que llevan mucho tiempo y que no se han logrado cambiar y sobre las que necesitamos trabajar de manera urgente una de las cuales es que todavía en América Latina y el Caribe resulta muy difícil hacer cumplir los contratos financieros y este es un problema que sabemos que no va a permitir un gran desarrollo del sector financiero hasta que no podamos solucionarlo y la segunda distorsión o restricción que existe en el sistema financiero local tiene que ver con la necesidad de mejorar la calidad de la información crediticia que se genera en América Latina los bancos los operadores del sector financiero no pueden operar bien no pueden ser eficientes en la forma en la que operan si no existen o no saben o no conocen a su cliente no tienen información de calidad sobre quiénes son los clientes cómo son los clientes la calidad crediticia ese tipo de cuestiones hemos puesto mucho énfasis en generar agencias que proveen información financiera pero la evidencia muestra que la calidad que surge de esa información todavía no es una calidad de una calidad suficiente voy a hacer una breve referencia antes de concluir al tema del financiamiento de la infraestructura que es un tema central que tratamos en el libro como ejemplo de lo que nosotros llamamos la necesidad de ahorrar mejor en la región y por qué la infraestructura tiene que ver con la necesidad de ahorrar mejor bueno porque justamente la infraestructura es un sector que puede otorgar retornos importantes a la inversión existe una escasez de infraestructura y la infraestructura productiva puede ser algo que realmente dinamice la economía de América Latina y el Caribe la infraestructura es algo indispensable para el buen funcionamiento de cualquier economía cuando uno mira qué ha pasado con la inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe en los últimos años uno se encuentra que desde la crisis de los 80 con la crisis de deudas que tuvimos en América Latina cayó fuertemente la inversión en infraestructura de la mano de la caída de la inversión pública en infraestructura y luego se recuperó un poco la inversión a partir del dinamismo de la inversión privada en infraestructura pero hoy por hoy América Latina invierte en promedio sumando inversión pública e inversión privada invierte alrededor de dos puntos y medio del producto interno bruto al año en infraestructura cuando según los especialistas debería estar invirtiendo casi el doble de ese monto para lograr cerrar la brecha de infraestructura que tiene la región entonces ¿cómo lograremos el financiamiento para aumentar la inversión en infraestructuras en esa cantidad? bueno una parte va a venir de la inversión pública y del financiamiento público y para ello tenemos que trabajar como mencionaba antes en la cuestión de la asignación del gasto público y resolver este problema de la disparidad entre el gasto corriente y el gasto de capital que en definitiva es la inversión pública pero también tenemos que encontrar formas de dinamizar la inversión privada el ahorro privado que se canaliza hacia este sector y es muy importante pensar en esta componente de la inversión privada porque hay partes de la inversión privada que pueden ser financiadas a través de ahorro de largo plazo que ya existen las economías y el financiamiento de largo plazo es algo muy importante particularmente lo que tiene que ver con infraestructuras que son proyectos de larga duración de larga maduración y que necesitan financiamiento estable durante un periodo prolongado de tiempo porque los beneficios se van a realizar solo a largo plazo o sea por ejemplo los inversores institucionales fondos de pensiones aseguradoras etcétera que hoy ya existen en américa latina y el caribe podrían financiar más de la inversión en este sector pero cuando miramos cómo se financia la componente de inversión privada en infraestructura lo que nos encontramos es que los inversores institucionales prácticamente no juegan ningún rol más del 50% del financiamiento viene de la banca comercial de los bancos en américa latina y el caribe porque los inversores institucionales no juegan un rol más fuerte los inversores institucionales no juegan un rol más fuerte porque aunque quisieran hoy no podrían invertir en infraestructuras porque la infraestructura no existe hoy en américa latina y el caribe como una clase de activos que o sea como una serie de instrumentos que sean que generen la posibilidad de ser receptores de esos flujos de inversión si uno quiere invertir en infraestructura como lo hace hoy en américa latina va y compra un puente no puede digamos no existe un bono no existe un instrumento en el cual uno pudiera invertir para que realmente poder canalizar recursos a ese sector entonces en el libro lo que hacemos es un llamado a el cambio a los cambios a las reformas al estudio de las reformas en los marcos regulatorios que permitirían generar a la infraestructura como una clase de activos susceptible de recibir ese tipo de inversiones y cuantificamos el impacto que eso podría tener sobre la inversión en infraestructura en algunos países que tienen fondos de pensiones por ejemplo y encontramos un monto significativo que podría ir hacia ese sector muy bien permítanme concluir el mensaje central del libro es que lo que tenemos que lograr es elevar a las políticas de fomento del ahorro al nivel de políticas de Estado en América Latina y el Caribe es un tema urgente es un tema indispensable es un tema necesario es un tema en el que como cualquier otra política de Estado tiene que haber consenso dentro de la sociedad de que es necesario avanzar en esa dirección porque esto no es responsabilidad de un gobierno esto no es responsabilidad de un sector de la sociedad esto es una responsabilidad colectiva aquí hay políticas públicas aquí hay políticas del sector privado aquí está la responsabilidad de los hogares en su propio comportamiento está la responsabilidad de las empresas en las formas en las que pueden buscar invertir mejor y generar más ahorro para la economía es necesario que nos planteemos el desafío de generar más y mejor ahorro en América Latina y el Caribe eso es lo que nos va a permitir pasar en definitiva del círculo vicioso en el cual nos encontramos entrampados hoy a un círculo virtuoso un círculo virtuoso que comenzando por más ahorro permita generar más fondos prestables en la economía permita a los sistemas financieros crecer eso es lo que va a lograr bajar los costos unitarios con los cuales opera el sector financiero va a permitir una mejor canalización de los ahorros en la economía va a generar mayor crecimiento de la productividad y con el mayor crecimiento de la productividad va a venir mejores retornos a la inversión que es lo que va a dar incentivos permanentes para que aumente y se retroalimente el crecimiento del ahorro en América Latina y el Caribe eso es todo muchas gracias para poder hacer esas preguntas y también si no levantan la mano y en cualquier momento les dan un papel me van a ir pasando esas preguntas y yo se las puedo hacer a los a los panelistas bueno José Juan Ruiz contamos para para el debate con José Juan Ruiz que es el economista jefe del BID David Sansa espera que me ha David Tuesta perdona economista jefe de la unidad de inclusión financiera del BBVA y Javier Sansa subdirector de análisis económico del Ministerio de Economía ahora llega la pregunta difícil si lo que nos han expuesto Tomás y Eduardo si tiene tantos beneficios el ahorro porque no se produce ¿no? podías empezar tú José Juan para ver no quiero decir en un momento parece contra contraintuitivo como comentaba antes con Tomás que dada la necesidad de inversión no solo en infraestructuras también en educación ¿no? o en sanidad que tiene la región con esa necesidad de inversión ¿cómo es? ¿cómo se puede compatibilizar la necesidad de ahorro? bueno yo creo que hay muchas capas en tu pregunta entonces la primera de las capas probablemente que yo me fijaría es hay una gran parte del ahorro de América Latina que tiene es informal o sea es imposible separar la realidad del mercado de trabajo y la realidad social de América Latina de la situación digamos de baja tasa de ahorro de la misma manera que en América Latina todos los días el 60% aproximadamente de los trabajadores de la gente se levanta para ir a trabajar y no va a trabajar a una empresa formal sino que va a buscar a trabajar en una empresa informal hay mecanismos de ahorro en América Latina que no los podemos computar porque son mecanismos de ahorro informal un ejemplo les situará inmediatamente en que es lo que estoy diciendo el señor que vende raspaditos de hielo en el zócalo o les ofrece en el DF un taco ese señor depende tremendamente de su exprimidor o de su plancha para poder vivir es con lo que se gana la vida día a día si ese exprimidor se rompe o si esa plancha se rompe no tiene la más mínima posibilidad de acudir a un banco a pedir un crédito y lo sabe sabe que está fuera de ese sistema y que tiene que ahorrar para los malos tiempos a través de mecanismos que no son los mecanismos formales y como ahorra bueno pues todo el que ha viajado por América Latina sabe como se ahorra se ahorra en la familia se ahorra en comunidad se ahorra con vaquitas se ahorra con roscas hay miles de esquemas informales de ahorro en la región que cumplen esta función de protección de una especie de aseguramiento colectivo del riesgo y que no lo captas a nivel individual como comentaba Eduardo es perfectamente racional hacer esto porque te estás protegiendo de un daño para ti de un riesgo que es tuyo pero a nivel macro es un disparate porque ese ahorro no es canalizado hacia hacia un sistema financiero que se supone que es especialista en llevar recursos desde las actividades menos productivas a las más productivas y ese es uno de los grandes problemas que tenemos digamos en las empresas déjeme que cuente otro ejemplo de por qué pese a ser tan importante esto no funciona como hemos visto el tema del ahorro público el dato que se ha presentado hay de que el 2,7 puntos del PIB de las transferencias y de los subsidios de América Latina no llegan a beneficiar para los que realmente se designó esa política pública es escalofriante lo que estamos diciendo es que uno diseña con buenas intenciones políticas de protección y de ayuda de los pobres y los pobres captan menos del 30% de ese gasto y el 70% del gasto en esa política de pobres es apropiada por otros segmentos de la sociedad esos 2,7 puntos son realmente escalofriantes y uno dice bueno pero si se sabe por qué no se cambia bueno pues existe la política de economía y la economía política de esos cambios es muy complicada necesitamos saber cómo funcionan las instituciones los parlamentos las campañas electorales para saber por qué uno sabiendo que con reduciendo ese desbordamiento como se dice las filtraciones hacia la población que no está objetivada uno podría estar construyendo puentes, carreteras que también mejoraría la productividad entonces creo que hay razones de political economy que hay que tener en cuenta y hay razones de economía del comportamiento que hay que tener en cuenta y esos 2 temas a mí me parece que son los capítulos más innovadores que tiene el libro el decir estas cosas que parecen un poco cosas un poquito románticas o sea un poquito no excesivamente formales se pueden formalizar se pueden analizar rigurosamente hay que darles un marco conceptual pero no sólo por descubrirlas y ponerlas sobre el paquete el tapete sino porque a partir de ahí uno puede empezar a cambiarlas a cambiar esas políticas y a llevar una situación en la cual el ahorro se visualiza como la inversión todos los que estáis aquí habéis oído hablar de políticas de inversión la calidad de las inversiones etcétera pero muy pocos hemos oído hablar y cuando hemos enfrentado el trabajo de escribir el libro que eran las políticas de ahorro no existe o sea la gente las tiene desvinculadas una cosa es políticas de inversión y otras de ahorro pero como muy bien Eduardo ponía el ahorro externo no es sustitutivo del ahorro doméstico es complementario y por lo tanto ahorro es la otra cara de la inversión y si uno tiene políticas de inversión pública necesariamente debe tener políticas de ahorro público y este es creo que tres mensajes del libro economía del comportamiento y entender por qué la gente se comporta de una manera que es perfectamente racional para él pero que tiene deseconomías sociales importantes el political economy de nuestras decisiones de transferencia de recursos y de ingresos y de protección que tiene si no están bien ejecutadas consecuencias también y externalidades negativas y esta idea de ahorro e inversión como dos aspectos de la misma moneda creo que son tres temas super centrales para el desarrollo de la región no lo he dicho pero os podéis interrumpir cuando consideréis para que el debate Javier se acordará de un amigo nuestro Emilio de la Fuente que decía por favor no hable mientras yo interrumpo Javier quería preguntarte a ti precisamente al hilo de lo que decía José Juan ¿cómo se pueden incentivar esas políticas de ahorro en un entorno precisamente de tanta informalidad? Esa es una buena pregunta y me creo que no tengo buenas respuestas Yo tengo una experiencia similar después de haber vivido unos años en Costa de Marfil todo lo que contáis me suena muy parecido solo que lo que yo vivía era aún más tremendo porque la tasa de informalidad era mayor de hecho hay una expresión le petit métier es el señor que te limpia los cristales en el semáforo y esa gente como vosotros contáis está fuera del sistema financiero porque van a abrir una cuenta en un banco y es que ni les dejan entrar entonces hay un tema de formalizar la economía informal que no sé cómo se puede hacer vosotros estáis en el negocio de la ayuda al desarrollo y lo tendréis más claro que yo pero francamente es muy difícil cuando digamos los incentivos están hechos para que la gente continúe en la economía informal al menos lo que yo conocí en África quiere decir que un señor que está en la economía informal ganará mucho o poco pero no comparte con el Estado nada entra en la economía formal el Estado se le lleva una parte y no ve en gran medida beneficios adicionales a los que ya pueda estar obteniendo que son bastante magros entonces ahí yo creo que hay un tema de economía política como diría José Juan es decir a ver cómo consigues integrar a esa gente o que pasen de una situación de absoluta informalidad a una de mayor formalidad la formalidad al 100% no se da en ningún país porque en todos los países hay zonas grises que bueno pues gente que trabaja y no cotiza la seguridad social o cotiza menos de lo que debería etc pero el grado que yo he visto en los países del tercer mundo rompe las escalas y digamos penaliza entre dos personas que hacen lo mismo que está en la economía formal está claramente penalizado entre el que está en la economía informal o sea que el primer paso sería lograr formalizar o introducir primero en el sistema antes si pero no es que decir que esta es una cosa que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer aquí sobre todo solo por acotar que estoy absolutamente de acuerdo con lo de Javier en Europa tenemos un poco la percepción cuando uno mira los países emergentes de pensar que quien es informal es el pobre y que cuando cuando tienes mejor titulación o tienes una renta dejas de ser formal y eres formal y esto es efecto no causa no es verdad o sea la gente a lo largo de su vida laboral y ese es un poco el problema de los sistemas de pensiones cualquiera que sea el método de capitalización o de reparto el estar basado sobre un mercado de trabajo que es absolutamente disfuncional y la gente a lo largo de su vida laboral pasar de la formalidad a la informalidad y tener largos periodos de no cotización bueno pues es lo que genera el problema entonces la idea de unos son informales y lo son siempre y son los pobres los que no tienen titulación y otros son formales son pocos y lo son siempre es falsa o sea no existe esto en la realidad la realidad es un continuo flujo de la formalidad a la informalidad en todos los deciles de la distribución de la red buena matización David a mi me gustaría el sistema financiero ha sido aquí objeto de cierta esa crítica ¿no? por esa falta de acceso de buena parte de la población al sistema financiero a los bancos y al ahorro ¿cómo? ¿cómo hemos visto también que ha habido un avance en la inclusión financiera pero ¿cómo se puede mejorar eso? Mira a ver primero que nada felicitar el libro de verdad que está excelente es una historia muy bien contada respecto a este binomio ahorro-inversión a ver contestando a tu pregunta el tema se podría ver creo de la siguiente manera uno tiene una serie de factores o variables que podríamos llamar estructurales que definen la forma en que las individuos empresas incluso el gobierno va a generar excedentes excedentes ahorros que luego hay que buscar cómo se canalizan cómo se trasladan al resto al resto de sectores dentro de ello pues tú requieres contar con un sistema financiero que cuente con las condiciones para que esto pueda primero ser capaz de captar atraer esos incentivos para que individuos empresas puedan ahorrar y luego se pueda transmitir también a los diferentes agentes para sus decisiones de inversión para ello tienes que superar los problemas de desarrollo económico yo creo que la presentación estaba bastante bien señalada fundamentalmente el tema de productividad ¿de acuerdo? y esto en principio te permitiría saltar determinadas barreras que existen para interactuar con el sistema financiero algunas de ellas fueron mencionadas como el tema de los costes el tema de la confianza está el tema geográfico distancia pero también está un tema relevante que es el tema documentario el tema de trámites que a veces se les exige en estos países una serie de formulismos documentos que tienen que presentar y que también limita su participación en el sistema entonces yo creo que el reto está justamente en disminuir esas barreras estas barreras estos obstáculos y yo creo que se ha venido realizando un esfuerzo por lo menos importante al menos de lo que conozco en latinoamérica en tratar de ir cambiando la regulación para permitir por ejemplo que se abran cuentas básicas en las cuales se les requiere o se les pide menos requerimientos a las personas cuentas básicas que tienen cero comisiones en muchos casos los bancos no cobran digamos ha habido en ese sentido un compromiso bastante fuerte por parte de los gobiernos en conversaciones con el sector privado para generar este tipo de cuentas y que al mismo tiempo se ha incorporado un elemento que yo considero importante que yo creo que habría que estudiar y tratar más y ver sus efectos que es el tema tecnológico muchos de los nuevos instrumentos que están saliendo para tratar de acercar el sistema financiero para aquellos que están actualmente excluidos de acuerdo y para incorporarlos es justamente hacer uso de la tecnología el uso de la tecnología fundamentalmente aprovechar la gran penetración que tiene la telefonía móvil que es realmente tiene una penetración impresionante en países de medianos o bajos ingresos como son muchas de esas economías más que lo que es el acceso a internet muchísimo más y que se está permitiendo el uso de ello ahora yo quería un poco retroceder algunos de los comentarios que se han estado vertiendo acá respecto al tema de la economía política yo creo que la economía política es el elemento central para que muchos de los aspectos mencionados en el libro si el diagnóstico que se dé realmente se pueden implementar yo creo que muchas de las cosas ya están escritas ya se saben ya han sido investigadas creo que hay suficiente literatura respecto de los problemas los problemas que se generan digamos como consecuencia de la baja productividad como consecuencia aspectos que hay que solucionar en el ámbito regulatorio en todos los frentes no solamente la regulación financiera también la regulación laboral por ejemplo para mejorar la productividad y que permita generar economías más dinámicas el tema es el cómo y el cómo yo creo que es el tema mucho más complicado yo creo que meritaría de repente quizás un flagship especial en un momento que sea la economía política para generar desarrollo no cómo destrabar en cada uno de nuestros países y poder por ejemplo esta cifra impresionante que muestran del 3% de ahorro que se puede generar solucionando las filtraciones en los programas sociales a ver quién es el valiente que va a hacer eso realmente los países porque sobre todo si piensa ser reelegido hay muchos intereses de por medio hay programas sociales que ya están vamos a llamar los institucionalizados que están todo el mundo conoce y nadie se imagina quitarle este tipo de cómo se llama de programas en muchos casos son gestionados por las propias comunidades pero ya se ha generado alrededor de ello pues todo un grupo de interés que no están dispuestos a soltarlo de ninguna manera las exoneraciones existentes a ver otros más valientes al respecto yo puedo contar una experiencia en todo caso reciente en el caso latinoamericano que tiene que ver con el tema de pensiones en el caso de Perú por ejemplo de pronto al finalizar el gobierno anterior decidieron vamos de la noche a la mañana el congreso aprobó que las personas al momento de jubilarse podían retirar prácticamente prácticamente el 100% de sus ahorros para la jubilación todo recuerdales que son fondos de capitalización en el caso peruano efectivamente es un sistema obligatorio digamos es parte de la seguridad social no es un tema voluntario hay un componente obligatorio este que va a cuentas individuales entonces por una serie de razones nuevamente políticas detrás de ello fundamentalmente políticas pues se permitió que se retiraran y efectivamente hoy al día de hoy prácticamente el 95% de las cuentas han sido retiradas y cuando hemos hecho intentado hacer un seguimiento de que se está haciendo al retirar de su fondo de pensiones vemos que solamente el 30% ha decidido moverlo a otro producto de ahorro el otro 70% pues estimamos que se ha ido a algún otro tipo de decisión muy probablemente de consumo entonces el tema y aquí quiero centrar el tema de las pensiones el tema el tema de la ahorra en general hay un componente que es evidentemente que tiene que ver con los incentivos de cómo hacer que la gente voluntariamente vaya a ahorrar pero en el tema de pensiones hay un elemento de cómo hacer que un sistema que por un rol intuitivo del estado consideramos que tiene que ser obligatorio cómo hacer que participen en el caso latinoamericano un vamos en promedio quizás 60% 50% de la población que debe trabajar que está en el mundo informal entonces yo creo que llega el momento de replantearnos estrategias para captar ese ahorro y un tema que por ejemplo estamos discutiendo por cierto yo estoy recientemente he sido nombrado como parte del grupo de expertos en el gobierno peruano para hacer la reforma de pensiones en el Perú que tenemos que en el mes de julio emitir justamente un informe hay gente componente local de expertos hay gente que están fuera Augusto de la Torre también forma parte conocido por algunos de ustedes también forma parte de este grupo y claro ahí está el tema de cómo hacemos con el grupo informal para que de alguna manera empiece a tener una participación más activa y una cosa que estamos analizando por ejemplo es dado que no podemos captar este ahorro por el lado de los ingresos por qué no pensar ver el lado de gastos es una forma digamos quizás un poco audaz respecto a ver este tema pero por ejemplo tratar de buscar vías recurrentes donde el cual el sector informal participa como puede ser por ejemplo el uso del teléfono celular por ejemplo tratar de buscar que este sea un mecanismo para al menos empezar a captar y generar conciencia de la importancia que significa ahorrar obligatoriamente para la construcción yo que tengo la ventaja de haber sido cocinero antes de Fraile o sea haber estado en el otro lado del sistema en el sistema financiero creo que creo que hay que ponerle muchas fichas a la tecnología o sea no se nos puede olvidar que India acaba de meterse en un experimento de eliminación del dinero físico que tiene sus consecuencias macro y de complicaciones pero que en cierta medida te está empezando a contar que los gobiernos están dispuestos a tomar políticas más bravas más valientes frente a un problema que es creciente y que les genera otros costes de economía política o sea el crecimiento de la economía informal erosiona la base fiscal e impide el poder seguir con las políticas clientelistas de forma que hay el equilibrio valrasiano entre lo que te cuesta hacer y lo que te cuesta el no hacerlo pues comienza a acercarte a políticas cada vez más no digo fáciles pero que son más probables que vayan a ocurrir y el tema de la tecnología es absolutamente esencial yo creo que en ese tema lo que la tecnología te va a permitir ayudar a conocer a tus clientes cosas que por ejemplo hace cinco años todo el mundo que estaba en el sistema financiero decía no los burós de crédito solo dan información negativa necesitamos información positiva por eso por lo que no damos crédito a las pequeñas empresas todo eso se acabó o sea cualquier institución financiera que hoy opera en el mundo tiene un conocimiento a través del big data y de la cantidad de transacciones que hacen sus clientes que sabe perfectamente a quien le está dando un crédito a quien no se lo da tienen modelos probabilísticos para hacer scoring todas estas cosas han cambiado y esto no ha cambiado en 50 años ha cambiado en 5 años y va a seguir cambiando y el tema es de incentivos yo creo otra vez o sea cuando realmente tu incentivo a que tu base de clientes crezca porque las cosas están estabilizadas haya seguridad jurídica tú tendrás una base de clientes mayor cuando haya inseguridad jurídica pues cierras la base de clientes porque es la forma de protegerte y recogiendo algo de lo que decía Javier sobre los incentivos de cómo reduces informalidad una de las formas de reducir informalidad es eliminar las distinciones que hay entre formales e informales a la hora de pagar y a la hora de recibir beneficios la hora de los beneficios la hemos descubierto hace mucho tiempo se llama universalización de servicios públicos si tu universalizas la prestación de un servicio bueno pues probablemente entras en temas de filtraciones graves como los que hemos visto en los que no toda esa política de gasto es redistributiva pero eliminas los incentivos y el tema que te queda es cómo financias esa universalización de servicios y lo que te está diciendo la informalidad es que cualquier mecanismo cualquier modelo de financiación que esté basado en el mercado de trabajo es un error te genera más informalidad lo que necesitas es irte como estaba diciendo David ahora a bases fiscales más amplias tienes que irte a impuestos indirectos y después sobre ese esquema de servicios universales e impuestos indirectos y no impuestos sobre el trabajo lo que tú tienes que desarrollar son políticas públicas específicas que protejan a los más pobres y esto es algo que hace 15 años nuevamente era impensable o sea administrativamente manejar esto es imposible pero ahora es mucho más fácil la tarjeta del conditional cash transfer en América Latina todo el mundo tiene una tarjeta todo el mundo en América Latina los programas de conditional cash transfer mucha parte de los beneficios están asociados a tener una tarjeta de débito en la que tú la metes en un cajero y obtienes tu o sea tú comienzas a tener esa información puedes hacerlo es complicado sobre todo porque lo que necesitas es reformar el Estado y en muchos países de América Latina el empleo público en algunos de esos Estados pues es el 60% del empleo total yo antes de pasar a coger las preguntas del público quería haceros una pregunta la disparidad que hemos visto en la presentación de Tomás y Eduardo sobre la evolución en Asia emergente y la evolución en América Latina ¿qué lecciones se pueden aprender de eso? porque Asia pegó un gran cambio después de la crisis del 97-98 ¿qué se puede aprender de ahí? de esa disparidad Javier vamos yo la crisis asiática de los finales de los 90 a mí me parece que les llevó a los asiáticos a una política deliberada de generar superávit de la balanza corriente porque se encontraron con un estrangulamiento financiero y dijeron nunca más y digamos los mecanismos de ahorro yo creo que ahí hay una parte de ahorro forzoso en el sentido de que bueno por ejemplo China debe ser responsable en gran parte del ahorro de Asia y la parte del consumo en el PIB de China está no sé 40 todavía no llega claro si tú tienes un consumo que es el 40% del PIB ahorras quieras o no pero también es es decir que normalmente las altas tasas de ahorro van asociadas con superávit corrientes y eso tiene una economía política que tampoco es fácil de mantener o sea quiero decir los alemanes son posiblemente los campeones mundiales del superávit corriente dices necesitas que el resto del mundo esté dispuesto a bailar contigo es decir que no solo para el tango hacen falta dos para el superávit corriente hacen falta dos o más y necesitas varios que estén dispuestos a incurrir en déficit corrientes para que tú puedas mantener ese ese superávit la diferencia a lo mejor es que los asiáticos tienen una especialización en exportación de mercancías que les permite ir creciendo sus exportaciones América Latina en alguna medida sigue siendo todavía muy dependiente de las exportaciones de materias primas y eso tiene el recorrido que tiene en términos de crecimiento de la exportación vamos me estoy aventurando en terrenos que no son el mío porque ya digo si hay de una zona del mundo de la que tengo mala información es de América Latina entonces tal vez si vosotros lo seguís y evitáis que desbarre yo creo que a ver parte efectivamente que explica esta esta brecha entre Asia Emergente y Latinoamérica tenga que ver por un lado por por la manera como ha sido las políticas han ido gestionando la productividad en cada una de las regiones hay temas de carácter cultural pero hay también yo creo aspectos que en Latinoamérica se pueden mejorar en el margen es decir más allá de las limitaciones que existen con la propia productividad que tiene el país y que cuyas soluciones dependerán de políticas que se verán en el largo plazo yo creo que se puede imitar por ejemplo y avanzar en los ámbitos de regulación yo creo todo lo que es todo lo que tiene que ver con regulación financiera que fomente a una mayor competencia de la mano justamente de cambios en el marco institucional gran parte explicativa detrás de esa brecha de spreads que se observaba en la gráfica para Latinoamérica tiene que ver justamente con las características institucionales del país como se respetan los contratos en algunos países han intentado solucionarlo por ejemplo con tasas de usura como en Colombia por ejemplo que es claramente una política de exclusión financiera de acuerdo simplemente sabes que cobras mucho te pongo un límite a tus tipos de interés entonces ahí el tema más bien va por el otro lado va por justamente los temas que mencionaba en un momento José Juan el tema relacionado justamente a mejorar todas las políticas que aseguren un respeto de las reglas de juego y los contratos yo creo que esa parte de trabajarla bastante y luego va en todo lo relacionado a la tecnología digital todo lo que es si tenemos alguna alguna pregunta sobre eso que además iba a dirigir a ti de cómo la reducción de la brecha digital podía favorecer un mayor ahorro correcto una de las cosas que mencionaba José Juan era el tema de claro de que ahora con la tecnología se puede hacer una serie de evaluación y conocimiento del cliente y el banco lo hace efectivamente pero este uso este potencial realmente está hasta ahora muy limitado por lo que la regulación financiera te permite hacer a las instituciones financieras formales es decir potencialmente y lo hacen las fíntegas actualmente tú puedes tener todo tipo de información solamente de tus clientes de tus no clientes y puedes hacer realmente una valoración a partir de hasta de analizando facialmente a la persona digamos hasta información que puede ser en las redes sociales realmente si esta persona es merecedora de un determinado crédito y su voluntad de pago a futuro los bancos no pueden contar con todo este tipo de información puede ser mucha información de tus clientes pero no de tus no clientes todavía sigue dependiendo en algunos casos de buros que en algunos países pueden funcionar bien o pueden funcionar mal entonces yo creo que ahí hay un tema en el cual seguramente la regulación financiera irá evolucionando respecto justamente a la manera de identificar a los clientes el digital onboarding es complicado es fácil decirlo pero como ponerlo en práctica digamos para una institución para instituciones financieras extremadamente reguladas que que tiene un sentido desde un punto de vista de estabilidad financiera ¿no? de prudencia versus por ejemplo potenciales que se puedan generar de un mayor uso el uso del cloud igual está bastante limitado en el uso de las instituciones financieras se puede hacer para algunas cosas pero realmente si uno pudiera realmente hacer un outsourcing completo digamos de de cómo se llama de la base de datos de procesamientos y los costes de manera como disminuirían los costes de los grandes centros de cómputos que tienen que mantener en muchos momentos ociosos ¿no? porque de repente no están atendiendo la clave es la regulación entonces yo creo que está evolucionando pero yo creo que se puede esperar muchísimo y la innovación ¿no? también por parte de los bancos de encontrar esos nuevos canales a los que dirigirse y poder ofrecer entonces ahí tienen que ir las cosas de la mano ¿no? tienen que ir efectivamente permitir que se hagan estas cosas al mismo tiempo un regulador que se preocupe muchísimo justamente en que estas ganancias en tecnología para el sistema financiero se trasladen justamente en beneficio en beneficio del cliente ¿no? ya hay en Latinoamérica hay muchas regulaciones para FinTech también que hay que estar observando cómo van a plasmarse yo creo que ahí se vienen grandes revoluciones y una competencia que yo creo que que por lo menos desde la institución financiera en la cual trabajo se fomenta estamos muy abiertos a que se acede Bueno y Alicia lo primero antes de marcar las diferencias marcaría algo que me parece importante o sea uno ve Asia con tasas de ahorro del 30 América Latina del 17 uno tiene la cabeza que son economías de renta media renta baja muy pocas de ellas están en América Latina ninguna entre los países desarrollados y sin embargo lo que uno dice el ser pobre no significa que no ahorres esto me parece que sería la primera cosa que habría que sacaría como gran mensaje por centrarnos los pobres ahorran algunos de una manera muy visible Asia porque tienen mecanismos de ahorro mucho más visibles mucho más integrados sistemas más integrados que los de América Latina y otro hay ahorro invisible como en Latinoamérica bien como hemos dicho comprando neveras haciendo mecanismos de aseguramiento familiar o los más ricos ahorrando en el exterior o sea que creo que esa primera idea de que los pobres no ahorran no pueden ahorrar es algo que hay que quitarse de la cabeza los pobres ahorran y en algunos casos ahorran mucho porque saben que si el Estado no les va a proteger y nadie les va a proteger solo dependen de ellos y de su comunidad para sobrevivir por eso es tan importante este tema desde un punto de vista no solo de desarrollo el segundo tema de lo que estáis comentando es cierto o sea la regulación en el sistema financiero es muy importante hay temas por ejemplo que tienen efectos consecuencias no esperadas o sea nadie de los que estamos aquí podrías decir que la regulación en contra del lavado del dinero del narcotráfico del terrorismo es una regulación mala dirías que es una regulación necesaria súper necesaria para que el sistema y la sociedad y la economía global sea más estable bueno la consecuencia de todos estos mecanismos es que operaciones bancarias que existían como las bancas de corresponsales en muchos países pequeños pues están desapareciendo porque la asunción del coste reputacional que supone tener un problema con tu regulador con lavado de dinero exige tal conocimiento de los clientes exige tal conocimiento de la base de clientes existen tantos riesgos que los rendimientos son tan bajos que en muchos de los casos y el Caribe y Centroamérica sobre todo el Caribe está siendo un caso claro desaparecen los bancos corresponsales y te encuentras en un mundo muy loco en el que países que dependen altamente de las transferencias de sus emigrantes en el exterior resulta que no encuentran la forma de hacer llegar las transferencias a sus familiares porque los bancos de corresponsalía están desapareciendo y sin embargo es una regulación que nadie va a repeler nadie va a decir no eliminen esa regulación hay que buscarle otras soluciones y la tecnología te la debería dar y el tercer punto sobre el tema digamos de cómo puedes incluir más o incluir menos por primera vez y vosotros habéis hecho un trabajo en el servicio de estudios del BBVA habéis hecho un trabajo sobre banca digital muy interesante o sea está muy bien hecho ese trabajo nosotros en el banco por primera vez estamos empezando a tener peticiones de los bancos centrales y de los supervisores para que ayudemos en la idea de monedas digitales y digitalización de América Latina y muchas veces tiene muy poco que ver con la inclusión hay algunos que buscan la inclusión pero hay otros que lo que buscan es pues eso cómo se hace más transparente la lucha contra el narcotráfico la corrupción la seguridad y haciéndolo compatible con la eficiencia con la eficiencia con que el sistema siga funcionando entonces esto ves que no es que aquí haya unos buenos que son el sector privado que es innovador y quiere más y unos malos que son los reguladores que quieren menos porque se les va de las manos no yo creo que la innovación está en las dos partes y además el sector público no sé el Banco Central de Argentina nos lo ha pedido el Banco Central de Paraguay Uruguay Ecuador están pidiendo que comencemos a analizar todos estos temas de monedas digitales y medios de pagos digitales porque son vitales para ellos en otros campos no necesariamente en el que estábamos una de las preguntas que nos plantean es el problema de la corrupción como afecta plantean por las similitudes con España pero como afecta a estos patrones de inversión y de arro yo os puedo dar un ejemplo tremendo en Costa de Marfil hay una réplica de la Catedral de San Pedro en el medio del país bueno pues quiere decir y hay algún otro ejemplo de elefantes blancos que yo he visto en esta vida quiere decir que el problema es que básicamente el señor que decide las inversiones por motivos que no son estrictamente económicos sino de lucro personal elige la inversión no en función del rendimiento que le pueda dar al país sino en función de que inversión le permite llevarse más dinero quiero decir dicho con toda la crudeza y entonces pues lo que sale como inversión puede estar bien mal o regular en Perú hay una réplica del Cristo de Corcovado está justamente donado por una empresa que ahora está envuelta en casos de corrupción en toda Latinoamérica no vamos a dar yo estoy muy preocupado realmente realmente de lo que podría significar esta situación en términos de cuestionamientos a lo que ha significado los modelos de de alianzas públicos privadas de PPP para el desarrollo en general todos los proyectos de Project Finance en general para el desarrollo de infraestructuras porque al final vamos refleja un poco los problemas institucionales que tienen los propios países no han le han sacado la vuelta de alguna manera aprovechándose determinados mecanismos que tienen este tipo de esquemas para generar mecanismos ahí de corrupción no hay que ir tan mejor para ver temas de PPP que acaban en una mala ejecución porque hay problemas de agencia el Estado quiere conseguir algo aquí y ahora y en ese sentido los PPPs le dan el incentivo de que no incurre en límites de gasto no computa para déficit o computa en menor medida y quien le facilita esto normalmente tiene su propia agenda y a veces el resultado de la calidad del proyecto y no me voy a ir muy lejos de Madrid pues no es el óptimo es un tema de incentivos desgraciadamente es el problema en el 90% de estos casos que si los incentivos no están bien pensados el resultado suele ser catastrófico a mi lo que me preocupa mucho es son situaciones que se han visto ya en el pasado cuando han saltado situaciones similares es uno de los problemas digamos que tiene la lentitud o ha tenido observado en el pasado lentitud para que las inversiones en infraestructuras avancen ha tenido que ver con los propios procesos que existen dentro de las estructuras gubernamentales de los países es decir instituciones que tienen que aprobar de repente y esta situación es lo que termina generando parálisis la gente no está dispuesto a poner más una firma autorizando algo si no hay 20 firmas al lado y los proyectos se detienen se detienen y Colombia es un buen ejemplo Colombia Perú en los 90 cuando bueno cuando después del régimen de de Fujimori lo que vino después fue una parálisis completa respecto nadie quería afirmar nada costó trabajo volver a que se agarre un dinamismo yo temo que esto va a volver a generar un problema hay una agenda fuerte de trabajo yo creo yo diría en primer lugar que la corrupción hoy es la preocupación número uno en América Latina está por encima de la violencia de la desigualdad por encima de la violencia o sea el latino barómetro la siguiente oleada que te va a salir la corrupción es el problema el problema percibido como número uno de la región entonces bueno creo que que no es solo por su implicación sobre el ahorro es un tema digamos de salud de la vida pública y este es un tema muy complicado probablemente hoy tenemos mucha más información pero también hay procesos de deslegitimación de élites desde la legitimación de partidos políticos en el fondo yo creo que hay dos temas como decía David uno es cultural recordaros de donde venimos y ahora yo estoy allí de donde venimos venimos de Dios está en los cielos el rey está en Madrid y aquí mando yo este es el lema del virreinato de Perú o la ley se acata pero no se cumple es un sistema basado en acumulación de leyes que no se implementan y que no tienen el enforcement de la ley y esto genera una pérdida de confianza absoluta de los ciudadanos en la capacidad de entrega de los gobiernos y esta ha sido una parte muy importante de la historia y como probablemente una gran parte de los que estáis en esta sala estáis pensando en la corrupción la corrupción la corrupción es un problema de políticos y es un problema de funcionarios el caso de Odebrecht abre una nueva perspectiva a la corrupción es que la corrupción Odebrecht ha debido actuar ha sido nombrarlo la corrupción se ha privatizado es el sector privado también el que corrompe y esta sensación de que está rodeado de que es políticos estado sector privado contra ti creo como decía David que tiene un enorme riesgo de deslegitimar algo que en América Latina costó tanto tiempo que es un sistema democrático con todas las deficiencias que tiene creo que eso es un tema súper preocupante y que hay que estar muy atento y el otro tema es venimos de una tradición de acumulación de controles exantes la desconfianza en el estado la desconfianza en los servidores públicos hace lo que David está diciendo tenemos leyes de transparencia y leyes de anticorrupción que exigen controles exantes infinitos y que ponen la responsabilidad en la persona que tiene que poner la firma final y eso lleva pues sencillamente a paralizar infraestructuras proyectos o reformas entonces si uno mira cuál es la tradición anglosajona es creen las instituciones que son capaces de imponer la transparencia y condenar a los culpables y hagan evaluaciones esposo o sea no exante o no sólo exante como nosotros hacemos y ese es un tema cultural que creo que el problema que tenemos nosotros en tema de obra pública es que a veces no hacemos evaluaciones exantes claro y nunca hacemos evaluaciones exantes no nunca el tema de como este país España mira a veces por encima del hombro a otros países sin darse cuenta que las políticas públicas en América Latina están mucho mejor evaluadas y que cuando hoy venimos aquí y explicamos que hay filtraciones es porque estamos midiendo mientras que España tiene políticas como esas por todos los lados y no mide entonces creo que este tema de las evaluaciones esposo evaluaciones de impacto que es lo que estás consiguiendo al final es la forma de regenerar la confianza en las instituciones cuando las instituciones generan estos procesos que permiten cambiar las políticas identificar quién son los ganadores quién son los perdedores y por qué lo estás haciendo ese es el tema y la corrupción la corrupción va a ser algo que vamos a convivir con ella porque en el momento en el que alguien tiene la arbitrariedad o la posibilidad pues va a estar tentado a utilizarlo el problema no son las instituciones el problema como decía Voltaire es pensar que las instituciones están pobladas por ángeles no están pobladas por humanos y lo que hay que hacer es sistemas de checks and balances y de controles ese es el tema y hacia eso más o menos yo creo que vamos a ir hay un libro fantástico de Moisés Naim sobre Venezuela en el que dice que sería un inmenso error pensar que el gran problema de Venezuela es la corrupción y convertirlo en el número uno porque la lucha con la corrupción puedes que acabes con la corrupción y con los corruptos pero no necesariamente la corrupción es lo que absorbe o despoja y crea pobreza o crea desigualdad yo creo que el ejemplo otra vez de las filtraciones te demuestra que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y de políticas públicas bien pensadas pero que sencillamente no funcionan y hay que quitarlas cuando no funcionan y demuestras que no funcionan y sustituirlas por otras mejores la corrupción es de todas maneras en estos momentos es agobiente o sea nosotros estamos recibiendo en el departamento un montón siempre ha sido muy complicado hacer libros y análisis sobre temas como el crimen la violencia la corrupción porque es complicado porque es bueno a lo mejor tampoco hay tantos datos pero en estos momentos la avalancha de petición de hagamos algo veamos algo sobre la corrupción es absolutamente abrumadora bueno bueno nos hemos quedado sin tiempo ya lo lamento pero yo creo que se plantea una necesidad pero con muchos retos por delante antes de abordar esas políticas queríamos darle las gracias a todos y espero que hayan disfrutado tanto como yo con este debate gracias gracias